Luchar por cada minuto es luchar por lo que es posible en tu interior, de manera que tu vida y tu muerte no sea como la suya. No seas como ellos y sobrevivirás minuto a minuto. No tengo tiempo para perder el tiempo, pero estoy todo el tiempo perdiendo el tiempo. Más yo que nunca, solo cuando esté muerto me salgo con la mía, ensayo, error y acierto. Ellos van de gorra plana, yo de litro, bebida en el parque con los de siempre, me puedes ver. La tierra es plana como tu encefalograma, nobel de la guerra como Obama, nos ama a Bin Laden. Mamadas por un par de monedas y monada, la vida es cara y te meten problemas. Te hace el lío, te la juega, con esa perra obscena hay que tener precaución extrema. Estamos presos aunque no nos sujeten cadenas, aquí está el más santo peca. No se olvidan situaciones épicas, ni marcas en la piel como un corte en las venas. El nido quedó vacío al filo de la tristeza, equilibrismos sumergido en un abismo. A la deriva como un navío, lo vio y desapareció, lo odio tal vez porque lo vio y nadie lo vio obvio. Volvió como vuelven los demonios que te comen la cabeza y se alimentan de odio. Pesadillas sin sonio, pacifistas en la guerra, un mensaje contrario como animalistas con mascotas. Irónico, este año es mi año, lo llevo escuchando años. No tengo tiempo para perder el tiempo, pero estoy todo el tiempo perdiendo el tiempo. Más yo que nunca, solo cuando esté muerto, me salgo con la mía, ensayo, error y acierto. No tengo tiempo para perder el tiempo, pero estoy todo el tiempo perdiendo el tiempo. Más yo que nunca, solo cuando esté muerto, me salgo con la mía, ensayo, error y acierto. Más yo que nunca, solo cuando esté muerto, me salgo con la mía, ensayo, error y acierto.